El año pasado, Caritas Ourense atendió a unas 1.300 personas víctimas del tráfico de mujeres. Por su piso de acogida pasaron 13 mujeres y 6 menores de edad. La procedencia mayoritariamente de Brasil, Rumanía y Nigeria. La trata de blancas no es un problema que nos sea ajeno, aunque muchas veces nos demos la vuelta para no verlo. Por esa razón, el Consejo nos propone ahora dos actividades. Una mañana, la conferencia en la que Raquel Doval será la voz de las mujeres con las que trabaja a diario. En estos momentos me sinto muller con voz para visibilizar a través de vosa creación a realidad de la trata. Sinto me nixeriana, brasileira, portuguesa, rumana. E realmente non está aquí Raquel Doval, sino que está aquí todas as mulleres, as que escoido día a día, coas que choro día a día, as que miro día a día, das que aprendo. Porque eu vou cada día o meu traballo a aprender e a reflexionar sobre a miña persoa. La otra propuesta es el viernes, un espectáculo en el que se mezclan poesía, danza y teatro. Amador. 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 Gracias.